¿Qué es el don del Espíritu Santo? ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Este don está apoyado en la virtud de la humildad, es decir, caminar en la verdad, ver tu pequeñez y la grandeza de Dios. También se apoya en la virtud de la esperanza, para tener la conciencia de que todo viene de Dios, de su gracia y su fuerza. Te invito a pedirle al Espíritu Santo este don, para tener siempre el temor de ofender a Dios nuestro Señor, así como un niño teme ofender a su padre. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu voz eterno. Amén.